La imagen de mi madre, vida de amor, un cariño incomparable, siempre nos soñó. Es mi mujer ensalada, ella es mamá, en mi lanzo mirada, no subirá nada. Desde el cielo llegó, de amor se ya nació. Mi querida y respetada, una dada inúmplida me ha de verdad. Que sea tan duro el tiempo, que pase tan violento, te debo tan adentro. Que ni de muerte nos separará. De amor, de amor, de amor, te irá. De amor, de amor, de amor, te irá. Me dijo que en la vida hay que enviar, me enseñó que en el camino hay que saber amar. Mis sueños ahora irán con una eternidad, volverse en el niño de ese tiempo atrás. De ese cielo llegó, de esta canción, fui querida y destetada, curada y iluminada de verdad. Aunque sea dentro del tiempo, que pase tarde o lento, te llevo a estar adentro. Vida muerta y no se parará. No, no se tiene jamás. Que pase, que pase, que pase. No, no se tiene jamás. No, no se tiene jamás.